Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a los fariseos había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes a su puerta cubierto de llagas yacía un pobre llamado Lázaro que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros iban a lamer sus llagas el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham el rico también murió y fue sepultado en la morada de los muertos en medio de los tormentos el rico levantó los ojos y dio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él entonces exclamó padre Abraham ten piedad de mí envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque estas llamas me atormentan hijo mío respondió Abraham recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento además entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no puedan hacerlo y tampoco se pueda pasar de allí hasta aquí el rico contestó te ruego entonces padre que envíes a Lázaro a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos que los prevengan o sea que ellos también caigan en este lugar de tormento Abraham respondió tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen no padre Abraham insistió el rico pero si alguno de los muertos va a verlos se arrepentirán pero Abraham le respondió si no escuchan a Moisés y a los profetas aunque resucite alguno de entre los muertos tampoco se convencerán palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos te veo palaya te veo pala te veo en el evangelio si no escuchan dice a Moisés y a los profetas aunque resucite alguno de entre los muertos tampoco se convencerán queridos hermanos esto nos quiere enseñar verdaderamente estamos ya en este jueves de la segunda semana verdad el tiempo de cuaresma ya oñeñandúmar a veñandreco efe que estamos haciendo un camino verdadero de cambio de salvación un cambio en nuestro corazón y en nuestra vida entonces por eso nos dice si no escuchan a Moisés y a los profetas aunque resucite alguno de los muertos no nos convencemos porque nuestra vida es una vida procesual es una vida donde cada uno de nosotros tiene que tener ese deseo del cambio tenemos que tener ese deseo de mejorar uno de los grandes santos de los padres de la iglesia justamente al inicio de la vida cristiana ya decía eso ya decía y justamente seguramente que reflexionando sobre estos evangelios verdad la andeneñe converticeno la andene cambiaseno yo voy a decir con nuestra terminología ni wey veré y tiraron ni cambiamoy es decir este padre de la iglesia estaba diciendo que si nosotros verdaderamente no tenemos por dentro el deseo de cambio entonces todo un de abuela de policía todo un de abuela anene cambiamoy yo querido hermano lastimosamente verdad lastimosamente a mi me duele mucho verdad pero conozco muchas situaciones verdad jóvenes por ejemplo o familias verdad que viven situaciones muy tristes muy tristes por ejemplo estos jóvenes que están en la droga verdad y ellos ahí y bueno y están drogados y van y venden y hacen esas cosas para qué y para comprarse esa y tomar un poquitito verdad aquí queridos hermanos yo algunas veces pienso donde está el pecado verdad será que es solamente ese joven que cayó en ese vicio lastimosamente o son los distribuidores y los que después también están produciendo verdad en nuestro país porque mira que en nuestro país últimamente estamos muy muy mal y eso yo lo digo y lo digo de todo corazón queridos hermanos que estamos muy mal y tenemos que hacer algo estamos perdiendo a muchos de nuestros jóvenes estamos perdiendo ¿qué hacemos? y no sé algunas veces pensamos que es solamente a través de la fuerza la policía que pedamos estamos y ellos no ya hay las llevando lo que sea juventud 24 25 28 30 40 años verdad y están en esa situación no hay policía de todo no sé pero tampoco no es el cambio no es la forma no es la forma por eso dice aquí la palabra verdad aunque resucita alguno de los muertos tampoco se convencerán para cambiar entonces queridos hermanos aquí es donde nosotros tenemos que insistir verdad tenemos que insistir miren que aquí Lázaro este pobre que está aquí y el otro el hombre rico que vestía de púrpura lino fino y cada día hacía espléndido banquete etcétera etcétera entonces nos hace entender de esa manera con esa descripción que está diciendo el agiógrafo el que está escribiendo la palabra santa sagrada nos está diciendo queridos hermanos que cada uno de nosotros en la medida en que nos damos cuenta de nuestra propia realidad y nos damos cuenta de la realidad de los demás es cuando vamos a poder cambiar y vamos a reaccionar a favor de nuestra comunidad aquí nos habla de una insensibilidad total de parte de esta persona que está metida en sí misma porque ahí está dice el pobre bajo su mesa ya guamante o bebe ya jereia lleva y pube y cangueo lo que sea la unidad o bebe viene a sus llagas dice aquí exactamente verdad y como es que nosotros no nos damos cuenta y además insiste más verdad para que sea fuerte y para que sea dura esta narración dice lo único que comía eran las migajas que caían de la mesa del rico se dan cuenta queridos hermanos es preocupante verdad muchas veces en nuestra sociedad en nuestra vida porque también muchas migajas nosotros estamos ofreciendo a los pobres mientras nosotros tenemos nuestros viajecitos de aquí para allá verdad tenemos nuestros viajecitos y hay copona que esto que aquello pero sin embargo no nos damos cuenta verdad que podríamos comprometernos mucho más con nuestra sociedad tendríamos que mover mucho más a nuestra sociedad yo no viví en tiempo de los de nuestros decimos de nuestros este héroes que hicieron surgir a nuestra república a nuestra nación a nuestro Paraguay nuestros próceres decimos nosotros pero cuando hablamos de ellos nosotros hablamos que eran gentes patriotas que se metieron verdad y eran capaces hasta de dar la vida verdad por sus principios y valores de un verdadero patriotismo ahora yo no sé si nosotros verdaderamente tenemos todavía este aspecto de patriotismo los que podrían verdaderamente ayudarnos y entrar en esta dinámica para hacer que nuestra nación pueda resurgir pero resurgir en el sentido de los valores y los principios para que vivamos más en la igualdad vivamos más en la equidad sobre todo también necesitamos de verdaderos patriotas y solamente la palabra de Dios es la que nos va a ayudar para poder también meternos trabajar esforzarnos y dar ese granito de arena como nos dice la palabra de Dios para construir el reino de los cielos que así sea de los cielos que así sea